Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Probus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, más provechosa profesionalmente esta fase de reincorporación a la normalidad o a la nueva normalidad después de la pandemia del COVID-19. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué hacer en la empresa para prevenir la segunda pandemia, la pandemia posterior al COVID-19, que no va a ser el segundo brote. El segundo brote muy probablemente vendrá, pero entre el primero y el segundo, y posiblemente entre un segundo y un tercero, si es que lo hubiese, se va a gestar una pandemia silenciosa de la que no se hablará tanto, pero que va a afectar muchas empresas y afectará también a la tuya, que va a ser la pandemia del estrés laboral. Porque ahora es cuando la vuelta a la normalidad, después de que la gente ha asentado sus hábitos de estar en casa dos meses, bueno, dos meses porque llevamos prácticamente dos meses desde el momento en el que se está grabando este vídeo, la gente está en casa, ha forjado una serie de hábitos, se reincorpora al trabajo y se va a dar cuenta de que su trabajo ha cambiado radicalmente por tener que afrontar toda una serie de medidas cautelares, medidas preventivas, hay gente que ha estado funcionando, hay distintas personas con distinto estado de ánimo, la gente tiene que esmerar su atención para no cometer errores, para no contagiarse, no contagiar. Un primer resfriado en algún momento y una persona dice, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a trabajar como se hacía antes, no voy a ir, y si no voy a ir, oye, mira, he estado contagiando y he estado trabajando con él, yo tampoco voy y de repente un departamento que no aparece de un día para otro, situaciones complejas que se pueden dar a nivel empresarial que hay que prevenir. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, la raíz de todos esos problemas es psicológica, ¿vale? Es básicamente el hecho de que el mecanismo, digamos, de alerta de las personas está sobreestimulado porque tiene que hacer frente a toda una serie de situaciones con las que no están acostumbrados, su atención entonces tiene que estar, su nivel de concentración tiene que estar muy, muy activado y que ocurre que como siempre cuando una persona está al máximo nivel de activación, de alerta, pues cualquier cosa le pincha, cualquier cosa le supone una arista, le supone un problema y puede ser que a partir de ahí se genera toda una serie de conflictos, ¿no? Importante, bueno, saber digerir, saber procesar esa nueva normalidad y trabajar todas esas creencias limitantes que puede tener alguna persona en determinado momento sentir que no se siente capaz porque entre la exigencia de la empresa, por un lado, en volver a pisar el acelerador de la productividad porque es necesario generar ingresos y por el otro, el hecho de que ir más despacio por afrontar una situación nueva puede hacer que, bueno, a nivel psicológico muchas personas sientan que no pueden con el trabajo. De hecho, a muchas personas ya les está pasando ahora que por la situación tienen que trabajar el doble o el triple, trabajan fines de semana, trabajan, no tienen horario prácticamente para atender unas necesidades de la empresa que están en emergencia, ¿no? Algunas están así ahora, pueden aguantar un tiempo y luego estarán las otras que se van a sumar y al final puede ser que esto afecte a todo el mundo. ¿Qué te aconsejo hacer? Bueno, establecer un acuerdo con un gabinete de psicología, te lo digo así, declaro, si no tiene un psicólogo o una psicóloga interno dentro de la empresa, trabajar con él o con ella o contratar a alguno, establecer un convenio y sobre todo que no sea un convenio en plan, bueno, tenemos un convenio con un psicólogo, ahí lo dejamos por si alguien quiere y tiene un descuento. No, se trata de hacer una labor masiva de prevención e higiene mental y repito, labor masiva, que significa que desde mi punto de vista todo el mundo debería de pasar, al igual que todo el mundo pasaría por una caja higienizante para eliminar los restos de lo posible contagios, al igual que tu empresa ha invertido en maquinaria para higienizar, en geles, en mascarillas, es importante que invierta también en higiene mental, porque repito, la segunda pandemia va a ser muy silenciosa, pero va a generar una merma en tu empresa que el hecho de contratar a un profesional, una profesional de la psicología durante unos meses o incluso durante el semestre posterior, que puede suponer, dependiendo de las horas de la plantilla 10.000, 15.000 euros, 20.000 euros, te aseguro que la merma que vas a tener en productividad, por no hacerlo, van a ser mayores. Entonces, claro, importante que te plantees esto si eres responsable de una empresa, es importante también como trabajador que valores esa posibilidad y que te mentalices en participar en eso, si es que tu empresa adquiere determinados servicios de este tipo. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tipo de situaciones la gente puede decir no, no, es que yo no lo necesito. Ya, pero no es una cuestión de que tú no lo necesitas, eso es como las mascarillas. Es decir, la cuestión no es que tú, digamos, que a ti no te contagian, ¿no? O que eres inmune. No, la cuestión es que puedes contagiar a otros. La cuestión es que si no tratas, si no te das cuenta de qué tipo de creencia, qué tipo de actitudes estás teniendo ahora, que antes no tenías y que pueden estar afectando a compañeros y compañeras, esto al final va a generar costes para la empresa, ¿vale? Entonces, la cuestión no es solo tu beneficio como empleado, ¿no? No es solo tu higiene, que a lo mejor tú tienes una fortaleza mental impresionante. La cuestión es también cómo aprovechar esa fortaleza mental en hacer más fuertes también a los compañeros, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista es importante que todo el mundo pase por al menos un número de sesiones de psicología a nivel individual o a nivel grupal. En este caso te estoy planteando la opción individual con un psicólogo, una psicóloga ínterim en tu empresa y en otros vídeos te hablaré de otras medidas que puede hacer que un psicólogo a nivel grupal, que son variadas, te dejaré las tarjetas por aquí o por aquí. Y bueno, y que todo el mundo pase por eso, ¿no? Es una cuestión que desde mi punto de vista tiene que ser generalizada durante un periodo del primer mes, los primeros dos meses, los primeros tres meses. Tenerlo en cuenta porque de esta manera es como puedes garantizar no solo la higiene a nivel físico, sino también la higiene a nivel mental, que es de lo que va a depender la productividad de la vida de tu empresa. Si no cuidas la higiene mental de las personas posiblemente vas a tener mucho más asentismo, vas a tener muchas más bajas y estas bajas al final suponen costes, ¿no? Al fin y al cabo es una cuestión de, bueno, lo servido por lo comido no lo sé, pero lo que no puedes hacer es esperar a que las cosas sucedan, ¿no? O esperar a trabajar puntualmente con uno o con otro. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces acabarías estigmatizando a esa persona. Ahora la situación permite que tú puedas vender en paquete, puedas, por así decirlo, convencer a la plantilla, todo el paquete de la plantilla, la necesidad de tener que intervenir a nivel psicológico y de que todo el mundo tenga un número mínimo de sesiones. Luego a partir de ahí puede ser, digamos, más individualizado con aquellos que lo necesitan. Pero repito, eso no es una cuestión de terapia psicológica, ¿no? Es una cuestión de ayudar a procesar la situación para llegar lo antes posible y a una velocidad lo más uniforme posible entre las personas a unos niveles de productividad ideales, ¿no? Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Te habías planteado esta eventualidad? Si estuviera en tu empresa esta posibilidad como empleado, ¿te aprovecharías de ello? ¿Lo verías de buen ojo? Y si crees que no, ¿por qué? Y como jefe o jefa, ¿invertirías? ¿Pedirías al Departamento de Recursos Humanos o a tu propietario o la propietaria de tu empresa este tipo de intervención? Quiero que me lo cuentes en los comentarios de abajo. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita a este canal, que lo hagas porque van a seguir más vídeos dándote ideas sobre cómo gestionar tu higiene mental en la era post-COVID, en esta nueva pandemia invisible. Bien, nos vemos entonces con esto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!